Guadamur es un pueblo muy participativo y para sus fiestas las hermandades y asociaciones se vuelcan por completo para ofrecer un amplio abanico de actividades. En Guadamur tenemos dos fiestas, unas seguidas de las otras. Primero empezamos con las de la Virgen, que empezaremos el día 6 ya y programación y luego el día 13 las del Cristo. Un esfuerzo que también realiza el consistorio para dar cabida a todo tipo de actos. Hay un día especialmente para los niños en el cual pues todos los niños del pueblo participan en juegos, en actividades y demás. Luego tenemos otro día que es como aquí lo decimos como muy de hermandad que comemos todos en la plaza y después de comer pues jugamos un bingo, estamos bailando, hay siempre un poquito de baile y ese día le pasamos prácticamente todo el día aquí en la plaza, todos los vecinos, todos los mismos mayores que niños y es un día muy alegre y muy divertido y muy de hermanamiento. El pueblo responde a estas iniciativas. Guadamur crece estos días. Siempre traemos invitados, amigos, compañeros, familiares, siempre invitados además de los que vienen de fuera, con lo cual pues probablemente se duplique la población de Guadamur en esos días. Aprovechen también estos días y pasan por Guadamur para disfrutar de otras de sus atracciones turísticas que el municipio ofrece.